¿Qué tal amigos de Cancún Channel, Contrapunto Noticias y Chetumal TV? Estoy con César Barrios, director del Parque Cancún. Parque Cancún, un nuevo lugar para que las cancunenses visiten. Platíquenos de ese parque que ya está siendo murmurado por todas partes de lo hermoso que está. Aparte de murmurado, ya se está siendo disfrutado. Bueno, aquí ya es un parque que está en uso, hicimos pruebas piloto ya durante casi un año y ya para saber exactamente su operación, entonces ya se está disfrutando y ahora viene su inauguración de esta primera etapa porque hay otras dos etapas que esperamos hacer en los próximos años. Y en esta primera etapa los cancunenses van a poder disfrutar, ya son 15 jardines. ¿15 jardines? 15 jardines entre... ¿Qué superficie está? ¿Actualmente en uso? Ahorita está en uso alrededor de dos hectáreas. Dos hectáreas. Dos hectáreas del parque. Dos hectáreas de 20. Entonces está... O sea, es mínimo. Es mínimo, pero ya suficiente para ser visitado. Tenemos el Jardín de la Evolución, el Jardín de la Meditación, el Jardín Planetario. Son jardines recreativos, pero muy educativos porque inclusive hay escuelas que ya están yendo a hacer rallies de conocimientos donde tenemos un servicio de audio guías. A través de un código QR descargan un audio guía y van conociendo la evolución del universo y la evolución espiritual en 40 minutos. Entonces está fantástico. En esa misma área tenemos la Palapa de Educación Ambiental, donde ya están sucediendo talleres educativos los domingos en alianza con Kimbomba. Tenemos, por ejemplo, en el área del otro extremo, tenemos el área de los juegos, que es el Jardín de los Alushes, que es donde están los juegos recreativos para niños, pero que terminan usando los adultos. Y luego es un problema de bajar a los adultos. Y un mirador espectacular. Recordemos que el parque está dentro del área natural protegida Manglares de Nichipte. Está dentro de lo que fue el primer basurero de Cancún. Bueno, estamos removiendo la basura de los 70s, 80s, 90s para crear el parque. Y en este mirador que está cerca del Jardín de los Alushes, bueno, pues se ve el área protegida Manglares de Nichipte. Entonces es bien importante abrir esta ventana para que los cancunenses conozcamos esta gran área de 4.300 hectáreas de manglar, que va a ser intocable, que es intocable. Entonces es muy importante eso. El Jardín Ajedrez, donde ya se están llevando talleres de ajedrez los sábados e incluso torneos en el área de... Son dos palapas, llevamos el ajedrez a nivel estadio con un ajedrez gigante y luego mesas para hacer torneos. La ciclovía y el andador, que es para hacer ejercicio o simplemente caminata, caminata recreativa. Entonces, este... Ah, tenemos dos jardines, que es el Jardín Miniatura, ya debe de estar listo para entonces, que es una réplica... Son maquetas de las zonas arqueológicas, de los servicios arqueológicos de la región. Va a estar también bien bonito. Y bueno, pues es todo una... es para pasarse todo un día allí en el parque. Ahorita está limitado el aforo, me imagino. Ahorita está limitado no el aforo, sino los horarios. Lo estamos... está de martes a sábado de 7 a 10 y de 4 a 7. ¿Uno llega al lugar e ingresa o tienes que sacar una ruchita? No, 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 no. Puede llegar uno al lugar e ingresa. Solo lo que se está haciendo es que se registren. Hay una aplicación, una página donde se registran, ponen su nombre, número de personas, celular y se registran. No traigo celular, no traigo... te apuntas en un habitáculo. Por eso es una medida de seguridad. ¿Quieres hacerlo más sencillo? Te vas al Facebook, te mandamos una liga y lo haces en la noche, un día antes. Ah, excelente. Fácilmente. No, no es nada. No es nada complicado. Parque Cancún. Parque Cancún. Va a ser la casa de los cancunenses prácticamente. La casa de los cancunenses y esperamos también ya para este día de la inauguración ya... Es el 14 de abril. Es el 14 de lanzar el proyecto de visitas escolares al parque. Nos hicieron favor de donar un autobús. Vamos a ir por las escuelas secundarias y preparatorias a traerlas y llevarlas a un paseo educativo y recreativo al parque. Va a estar genial. Va a estar genial. ¿Algo más que nos quiera agregar, César? Ah, pues que vengan ya los domingos a Parque Cancún. Estamos abiertos de 9 a 1 y media de la tarde. Entonces, visítenlo y obviamente vengan a la inauguración. Gracias, César. Gracias a ti. Un gusto. Qué amable. Amigos de Canistán y Contrapón Noticias, soy Sergio Masté. Hasta la próxima.